Acompañada de Teresa Valla, una de las organizadoras de este evento pues tan importante para aquí, para las niñas y muchachas hermosillenses que es Abby Lee viene a Hermosillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Pues encantada aquí por la invitación. Así es, mira, estamos promocionando aquí este evento padrísimo que se va a suscitar aquí en Hermosillo el domingo. Este domingo 23 de febrero en el Hotel Lucerna se llama Live Dance Experience con Abby Lee. Mire, te cuento un poquito, Abby Lee es una de las coreógrafas más importantes de Estados Unidos a nivel internacional. Ella tiene una academia de danza, de las cuales han salido Maddie Ziegler, que ha salido en diversos videos de la encía, tiene su línea de ropa, son modelos, Jojo Siwa también que es una cantante ahorita de los teenagers, muy famosa. Entonces, es una persona de mucho renombre, todo, pues la mayoría de los del mundo de la danza la conocen. Entonces, estas personas van a venir a Hermosillo con tres coreógrafos que salen en la octava temporada de Dance Moms, que ella es la productora de ese reality show también que todos conocemos. Y es una experiencia de danza muy diferente a todo lo que hemos tenido aquí en Hermosillo. Por ejemplo, es una masterclass, pero aparte es una experiencia para todos los bailarines, a que ellos se adentren a lo que se vive en el reality show. Por ejemplo, todas las dinámicas de disciplina, todas las dinámicas de compañerismo, todas las dinámicas para una preselección y selección para un equipo de competencia internacional o nacional, como ella lo hace. Entonces, va a estar muy padre. Por ejemplo, si a ti te gusta bailar o independientemente si bailas, pero no estás en una academia de danza, es una oportunidad muy padre para que tú aproveches y vivas la experiencia. Sobre todo que la vivas, porque es muy diferente a ver en televisión, a tú estar ahí en el momento. Y yo creo que para cualquier chica que está interesada en este tema de danza, yo creo que deben de conocer quién es y su programa, que es uno de los más reconocidos en Estados Unidos y que ahora viene a México, está de gira en México y viene aquí a Hermosillo y tenemos la oportunidad. Primero es la experiencia. Es el bailarín, es la persona que va a bailar y que va a hacer el simulacro de audición y de todas las dinámicas. El segundo es de espectador, es una persona que no va a bailar, pero quiere ir a ver el show o si tiene una hija que va a participar o simplemente quiere ir a disfrutar del espectáculo. Y el tercero se llama Ask Abby, es un evento aparte. Ya que se termina la experiencia de danza, es una dinámica de preguntas y respuestas directas con Abby Lee. Va a haber presentaciones en vivo diferentes con los coreógrafos y bailarines y aparte una sesión de fotos. Y primeramente, antes de la experiencia de baile, que es de 1 a 4 de la tarde, de 12 a 1 va a haber una sesión de fotos para los bailarines y para los espectadores. Si alcanzan para espectadores, se va a hacer. Uy, padrísimo. Y me comentabas que ella habla solo inglés, pero para las chicas que no sepan inglés o para las mamás o cualquier fanático que quiera ir a convivir, ella va a traer una traductora para que estén pues completamente confiados de que van a poder platicar con ella, van a preguntarle todas las dudas que tengan y ella con todo el gusto les va a responder. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? Los boletos ya están en taquilla, ya quedan muy poquitos, así que si en verdad están interesados, ahorita es la oportunidad. De hecho, ahorita tenemos una promoción padrísima que es la compra de un boleto de bailarín. Te llevas el de espectador a mitad de precio. Entonces, ahorita córranle ahí a las taquillas, están en el auditorio cívico de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde hasta el sábado. Y en Baby Boutique Morelos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual. En el día del evento, probablemente si siguen boletos, se irán ahí en taquilla, en el Hotel Lucerna, a partir de las 12 del mediodía. Pues la verdad, no se pueden perder este evento para todas las niñas interesadas. Les vamos a dejar la información de tu página de Facebook. Ahí también hay un poquito de información y hay un evento que es lo que he estado viendo que se está moviendo mucho. Sí, la página es a Abby Takes Y Yo. Igual, en Facebook y en Instagram. Ahí estamos subiendo todas las actualizaciones, promociones, como esta que acabamos de sacar. Unas breves reseñas de quiénes son los coreógrafos y bailarines que vienen aquí. Quién es Abby Lee para quienes no tienen tanta información. Entonces, está muy completa la página. Hay historias. Se suben actualizaciones todos los días. Les va a interesar. Entonces, de verdad, es una oportunidad única aquí en Hermosillo. Una experiencia padrísima. Así que compren sus boletos. Sí, chicas, no se lo pueden perder. Y más que ahorita estamos de promoción. Así que aquí arriba les vamos a dejar toda la información, las redes sociales. Le agradecemos mucho a Teresa Vala que esté aquí acompañándonos, que nos dé esta entrevista, este espacio. Pues para que todas las chicas que les interesa el mundo de la danza puedan conocer un poquito más y puedan participar en este show. Así que nos despedimos. Y chequen las redes sociales porque es un evento que no se pueden perder. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, muchas gracias.